¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Lineth Miles y espero que te encuentres muy bien cuando estés viendo este video que hice especialmente para ti porque lo prometido es deuda, les dije que les iba a platicar qué tenía por aquí solamente que necesitaba que todo saliera muy, muy bien para poderles contar y por fin llegó el día. Resulta que les cuento rapidito bueno, mientras me voy poniendo mi aceite de incienso, me quiero poner incienso esta vez y me voy a poner otro aceite porque no pude elegir entre estos dos aceites me voy a poner una guatita de incienso, la verdad es que es un aceite que no utilizo muy seguido pero que es tan bueno utilizarlo y ahorita fue el aceite que me hizo click y fue el aceite que me llamó para utilizar ahorita con ustedes en este video Resulta que pues me hice unos estudios de rutina cuando cada vez que uno cumple años pues se debe de hacer esos estudios de rutina, ¿verdad? pero entonces me mandan a hacer más estudios porque pues notaron algo en uno de mis senos y pues bueno, me mandaron a hacer un segundo estudios entonces bueno, me voy a aplicar ahora mi aceitito de gratitud porque estoy muy agradecida que todo salió muy bien y que los resultados pues salieron favorables, ¿verdad? entonces pues bueno, estoy muy agradecida y me siento muy bendecida por estar aquí con ustedes hoy por eso debemos de valorar nuestra vida día a día inhalo mi gratitud y mi incienso con muchísimo, con muchísimas ganas con muchísimo sentimiento y con muchísimo valor y pues bueno, de verdad que pues gracias a Dios que todo está bien pero pues siempre uno se preocupa, ¿verdad? uno se preocupa y pues queremos estar positivos cuando estamos pasando por un proceso de este tipo entonces me apoyé en mis aceites las emociones cuando apoyamos nuestras emociones con los aceites es bien importante que dejemos salir nuestras emociones no podemos quedarnos con vamos a usar los aceites pero ya no voy a llorar y ya no voy a hacer esto y me voy a aguantar todo no, no, no las emociones las debemos dejar salir y las debemos dejar florecer pero nos podemos apoyar en los aceites para controlar nuestras emociones, ¿ok? cuando me dijeron eso por supuesto que me solté llorando y fue así como que pues platicarle a mi esposo y así, ¿no? entonces me dicen no te preocupes todo va a salir bien y ya, ¿no? entonces yo sí, sí todo va a salir muy bien entonces me vine a mi oficina me puse a ver mis aceites y dije ¿qué aceites utilizo de aquí a entonces? de aquí a que me hagan esta segunda cita donde me van a hacer más estudios y me van a valorar a ver si hay algún tipo de cáncer o pues algo, ¿no? o algún tumor o lo que sea, ¿no? entonces pues me apoyé y me hice en este collar difusor utilicé dos aceites que la verdad me tuvieron súper tranquila de verdad estuve súper tranquila estuve súper confiada en Dios que todo iba a salir bien y así fue así fue así es que les quiero compartir con muchísimo cariño esta mezcla que hice súper sencilla que debes de tener en tu casa con tu kit de inicio así de fácil pero ¿saben qué? me encantó tanto que voy a hacer un rolón grande voy a hacer un rolón grande y pues les quiero compartir con ustedes que estos dos aceites que utilicé fueron Stress Away y Valor de verdad que es una combinación maravillosa huele delicioso y me sentí súper tranquila y muy bendecida y muy agradecida de tener mis aceites contigo así es que tú también apóyate en ellos vamos a ver vamos a poner saben nuestros aceites son súper potentes no necesitamos muchas gotas aunque a veces me encanta usarlos directo la verdad es que no necesitamos tantas gotas entonces yo le puse 15 gotas de Valor y le puse 10 gotas de Stress Away por supuesto que si ya perdí la cuenta pues no importa unas gotitas de más unas de menos pues no pasa nada verdad entonces bueno vamos ahora con el Stress Away y les digo que a mi me encanta utilizar los aceites directo pero en realidad no tenemos que hacerlo o sea en realidad tú puedes hacer rendir tus aceites de verdad que muchísimo entonces bueno aquí están mis 15 gotitas de Valor mis 10 gotitas de Stress Away y les digo con que rellené mi rolón lo rellené con Relaxation Massage Oil este aceite portador tiene aceites como ylang ylang coriander bergamota rosewood qué otro mandarina menta hierbabuena entonces tiene puros aceites calmantes relajantes así es que queda una combinación no sé si lo alcanza a ver ahí tantito verde si alcanza a ver ahí verde así como como este que está aquí y bueno de verdad que está buenísimo esta combinación me mantuvo súper tranquila me la llevaba poniéndomelo porque por eso lo tengo aquí en mi collar difusor les voy a poner también en la descripción del video donde compré estos collarcitos que los compré en una cuenta de Etsy que es una aplicación aquí en Estados Unidos y yo compré una cajita así que venían cuatro vienen cuatro collarcitos difusor tuve que comprar más porque mi bebé me quitó los primeros cuatro que compré él los trae todos y no me los quiso devolver entonces está súper padre para traer por ejemplo las combinaciones que tú quieres para tus hijos entonces puedes poner colores entonces por eso yo agarré el rosa dije bueno el rosa que sea de mamá voy a agarrar el verdecito para Ángel el negro para el más grande etcétera entonces que padre poderlos tener así y los puedes traer tú colgando para ponérselos a ellos más seguido o ponérselos a ellos mismos y que ellos los traigan y que ellos de esta manera se puedan aplicar sus aceites constantemente que es lo más importante usar nuestros aceites constantemente entonces bueno esta es una mezcla que me ayudó muchísimo en este proceso en estos un lapso de una semana más o menos el estar esperando no los resultados sino la cita a más estudios entonces bueno bendito Dios todo salió bien estoy súper agradecida súper contenta de estar aquí con ustedes contándoselos y pues también pudiendo decirles con qué mezcla me podía apoyar para esta situación y pues no necesitas estar pasando por una situación médica difícil pero simplemente si tú estás pasando por algún proceso en tu vida en el cual pues tienes mucha incertidumbre tienes mucha ansiedad o estás pasando pues por un momento difícil bueno esta combinación de aceites te pueden ayudar muchísimo así que bueno si te gusta este video dale like y compártelo con alguna persona que lo pueda necesitar en estos momentos y que se pueda beneficiar de un poquito de mi historia que les comparto con tanto cariño les mando un beso muy grande y que Dios los bendiga 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 Gracias por ver el video